Reconocemos el compromiso de nuestro coordinador y de nuestros compañeros de bancada con la lucha feminista y no desconocemos que en Jucopo se votó a favor por consenso. Votamos en abstención en memoria de las cientos de mujeres violadas por instrucciones de Francisco Villa en Amiquipa. Hay un libro, Regreso del camarada Flores Magón, de Lovnitz, que califica a Flores Magón de homófobo. Sacando de contexto una época, el principio del siglo XX, finales del XIX, que eran otros los valores, otras las circunstancias. En algo como esta andura, una revolución, una guerra civil, es irracional plantear conductas aisladas del contexto y calificar de feminicida al general Francisco Villa es inaceptable. Gran revolucionario, hombre comprometido con el pueblo, esa valoración es totalmente incorrecta. Respeto el voto de cada legislador y legisladora, pero me parece incorrecto que quede en el diario debate una aseveración sin haber una contestación al respecto. Larga vida al general Francisco Villa. Muchas gracias, diputada.